Quiero plantear en primer lugar la situación que afecta a la región de Aysén y a propósito de la serie de alocuciones al respecto que se han hecho por parte de los ministros de Estado respecto a la situación de tranquilidad en la cual estaría la región de Aysén sin casos de COVID-19. Gracias a Dios que hoy día no tenemos casos de COVID-19 de acuerdo a los reportes de la autoridad sanitaria. Sin embargo, yo quiero alertar que estamos frente a una falsa calma. Nosotros en Aysén solamente a la fecha se han realizado 347 exámenes de coronavirus, lo que representa el 0,06% aproximadamente del total de la población de la región de Aysén. Eso no nos puede dar tranquilidad. Ahora, el primer llamado a través suyo, presidente, por su intermedio, es a la autoridad sanitaria, el señor ministro Mañalich, para que instruya a las autoridades regionales de salud en Aysén para que se realicen test masivo, de manera que tengamos la certeza de estos datos que se están entregando por parte de la autoridad sanitaria a nivel regional. Lo mismo y se ocupa como argumento por parte de las autoridades nacionales para decir que ahora vamos a enviar a nuestros hijos al colegio, que podemos mandar a nuestros niños a la escuela. En Aysén ningún niño va a ir a ningún establecimiento educacional mientras no tengamos certeza de lo que hoy día estamos viviendo. Y frente a eso hoy día, con este 0,3, 0,4% del total de exámenes que se han realizado en la región de Aysén, evidentemente no podemos tener certeza frente al hecho que estamos pasando a nivel nacional y, por supuesto, en cada una de nuestras regiones del país. También quiero solicitar, presidente, a través suyo, que se pueda instruir a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social para revisar el registro social de hogares. Lamentablemente, nuestros recorridos por diversos barrios y conversaciones con presidentas y presidentes de juntas de vecinos, tanto en Coyhaique, Puerto Aysén y otras comunas, hemos visto que la gente más pobre, la gente más vulnerable no está recibiendo los beneficios del Estado. Ni el bono COVID, nos hemos encontrado que adultos mayores, adultos mayores enfermos de cáncer, personas postradas, no reciben el bono COVID. Por eso que es tan importante que en esta nueva propuesta que estamos discutiendo en este Congreso, estos beneficios lleguen a todos los sectores de nuestra población, sobre todo a las personas más vulnerables. Por eso es importante que nosotros podamos ampliar esta cobertura a la mayor cantidad posible de habitantes. Finalmente, presidente, a través suyo, yo quiero solicitar al Ministerio de Medio Ambiente, a la subsecretaría, que pueda poner especial énfasis en los niveles de contaminación que hoy día estamos teniendo en Aysén. Porque a nosotros no solamente hoy día nos está atentando el coronavirus, sino que nos sigue perjudicando y atentando los altos índices de contaminación en Coyhaique y en muchas ciudades de nuestra región. Coyhaique representa la ciudad más contaminada del mundo en algún minuto, de acuerdo a indicadores. Por eso se requieren mejoramientos térmicos sin burocracia, sin pedirle a la gente que tenga regularizada su vivienda. Y necesitamos que los recambios de calefactores se hagan ahora ya y no tengamos que esperar hasta el verano para la instalación de los recambios de calefactores. Y, por supuesto, que este programa de recambio tiene que considerar a la comuna de Puerta Aysén debido a los altos índices de contaminación.